¡Todo el mundo a la pista señores! ¡Por que se les viene a bailar! ¡Vienen a la sarga! ¡Vengan los sabores! ¡Ven para allá! ¡Vamos a pisar! ¡Mira que sabor! ¡Vamos a la pista señores! ¡No te dicen comadre! ¡Cuál es amor comadre! ¡Me pliega mi sabor! ¡Soy una sampura en mi corazón! ¡Vamos a la música! ¡Súbelo papi! ¡Súbelo! ¡Vengan los sabores! ¡Vengan los sabores! ¡Vengan los sabores! ¡Ah! ¡Vengan los sabores! ¡Sigue! ¡Síguelo! ¡Vengan los sabores! ¡Vamos a baños señores! ¡Qué bonitos sabores! ¡Sue una mía! ¡No te dicen, no te dicen con los sabores! ¡Síguelo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!